Foto de Twitter. El tricolor compartió varias listas de reproducción en las cuales se podrá escuchar lo mismo que Carlos Vela, Javier Ochoa o Jesús Tecatito. Corona como en la mayoría de los equipos de fútbol, la música suele acompañar a la selección nacional y sus integrantes a donde quiera que vayan. Por lo mismo, el tricolor compartió varias listas de reproducción en las cuales se podrá escuchar lo mismo que Carlos Vela, Javier Ochoa o Jesús Tecatito. Corona, por mencionar solo algunos. Foto de Internet Enter. Las opciones disponibles se encuentran listas como «Nada nos detiene», «Canciones futboleras» o «Nada nos detiene», que incluye tanto canciones en español como en inglés. Esta es solo una de las formas en que el programa de reproducción de música busca hacerse presente en la Copa del Mundo, periodo para el cual tiene pensadas algunas promociones. Canciones México Mundial 2018 Rusia 2018 Selección mexicana Spotify La acusación formal se hizo por parte de un jurado de Nueva York. Continuar leyendo la temática dará continuidad a la relación entre Maléfica y la Bella Durmiente, quienes forman nuevas alternativas. ¡Gracias! ¡Gracias!